¿Qué es la vesícula biliar? Hay otra duda que tengo, doctor. Cuando le sacan a uno la vesícula biliar, ¿es verdad o no que no se puede volver a comer grasa? Eso es un mito. Realmente las personas deben abstenerse de comer comidas grasas antes de que los operen de la vesícula, porque las grasas estimulan la vesícula y pueden producir el cólico. Entonces, esa recomendación la hace uno antes de la cirugía. Luego de la intervención, las personas pueden recuperar su dieta normal porque ya no hay el estímulo para una vesícula enferma y por lo tanto pueden comer grasas. Quien desea operarse la vesícula en forma particular puede llamar a mi oficina a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635 donde con gusto lo voy a atender. Y recuerden que es mucho mejor consultar a tiempo que por demorar las cosas tener una complicación muy grave.